Joana García Montero Joana García Montero nació en 1992 y es una abogada, política, magíster en negocios internacionales y mixóloga de origen dominicano. Desde sus estudios primarios sintió una fuerte atracción por la poesía, llenando sus ratos libres leyendo y escribiendo poemas. Acaba de publicar en colaboración con Europa Ediciones su nueva colección poética titulada La Dama de Bermud. Y hoy tenemos la ocasión de entrevistarla porque se encuentra conectada con nosotros propio desde la República Dominicana. Hola Joana y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Ginebra, gracias a ti. Me siento muy contenta de compartir este espacio contigo desde Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, primero por favor, si te parece, preséntanos un poco más profundizadamente cómo se estructura y de qué va tu libro, por favor. Sí, bueno, aquí lo tengo. Mi libro La Dama de Bermud es un poemario perteneciente a la antología mixología poética. Es el primer poemario de esta antología al que le sigue un segundo poemario, La Dama de Negroni, y un tercer poemario que aún lo estoy trabajando, aún lo estoy editando antes de publicarlo. Es una producción poética con un alto valor estético, son poemas románticos de carácter creativo, visionario y con matices ideológicos. Tiene un lenguaje limpio, claro, con una estructura impecable. Es una composición muy refinada que le puede gustar a una persona que no está acostumbrada a leer poesía, como a los amantes de la poesía y de la literatura en general. Es un poema que yo lo llevo mucho tiempo trabajando, no son poemas que no escribes de un día para otro. O sea, que es un trabajo artístico y muy profesional. Bien, ¿y cuándo llegó la inspiración para esta colección poética y qué te llevó a decidir publicarla? Bien, nosotros los poetas y los artistas escribimos porque el alma nos lo pide. Yo busco la inspiración de la belleza, de las situaciones, belleza de los paisajes, la belleza física del hombre y del ser humano en general. Pero cabe destacar que a la hora de escribir poesía, pienso mucho en los poemas que he leído, en los poemas con los que me inicié. Por ejemplo, he leído mucho a Gustavo Adolfo Béquer, Federico García Lorca, también Rubén Darío, puedo mencionar también a Antonio Machado, Pablo Neruda. A mí me gusta mucho el misterio, el romanticismo, la pasión y la tragedia que estos poetas le impregnan a sus composiciones. Y de todo eso, el lector que lee la dama de Bermud va a poder encontrar en mis poemarios, en las composiciones. Para ponerte solamente un ejemplo, puedo mencionar que en algunos poemas se hace referencia a la muerte y a la tragedia. Entonces, cuando escribí esos poemas, ¿en quién pensé? En Gustavo Adolfo Béquer y en Federico García Lorca. Pero también está muy presente la belleza, porque mis poemas están ubicados en el único territorio legítimo de la poesía, que es la belleza. Y cuando pienso en la belleza y cuando escribo poemas bellos, pienso en Pablo Neruda. O sea que mis poemas son una mezcla de inspiración, tanto en los poetas españoles como en los grandes poetas hispanoamericanos. Bueno, tus modelos literarios no son unos modelos, son los modelos de la poesía. Entonces, no puedo evitar preguntarte por qué, qué te da la poesía y por qué propio la poesía y no la novela, por ejemplo. Pues bien, como leíste en la biografía, yo soy una profesional muy ocupada, trabajo mucho. Aparte de que tengo mi trabajo como abogada, trabajo en la función pública, como servidora pública en el Ministerio de Educación. Aparte de eso, tengo mi propio negocio, un negocio de mixología, donde nos dedicamos al arte de preparar licores artesanales. Estoy entre el sector público y el sector privado y, bueno, llevo una gente muy, muy atareada y encuentro refugio en la poesía. Yo creo que en el arte, en todo el arte en general y en la literatura, la poesía debe llevar la corona. Porque yo cuando me siento a escribir poesía, es como buscar un refugio para el arte. Entonces, por eso elegí primero la poesía y no quizás la novela o el ensayo. Que los abogados de mi área, de la área de Derecho Empresarial o de Filosofía del Derecho, eligen más esa área del ensayo y el género didáctico. Pero yo busqué la poesía porque a pesar de que me gusta lo que hago, quiero encontrar un refugio para liberar el alma. Entonces, en mis poemas eso es lo que busco, tocar el alma del lector, provocar un impacto en la mente, en el alma, en el espíritu de los que leen mis poemas y que dicho impacto sea duradero. O sea, por eso busco que esa experiencia que yo tengo con la poesía, el lector también lo tenga. Y lo consigues, lo consigues porque La Dama de Mermud efectivamente es una colección maravillosa. Aconsejamos a todo el mundo la lectura porque es también accesible. Y obviamente a ti te demos las gracias por el tiempo que nos has dedicado entre todas tus ocupaciones y muchísimo éxito con el libro publicado. Muchas gracias a ti, Ginebra. De verdad que he disfrutado muchísimo trabajar con el equipo de Europa Ediciones. Le mando un buen abrazo a Antonina y que estoy muy satisfecha por el resultado del trabajo. Muy bien. La Dama de Mermud es un poemario en el que se intuye la necesidad y la espontaneidad de expresar un sentimiento de amor. Un amor fuerte y apasionado, romántico, aunque a veces casi melancólico. La autora nos hace sumergir en la realidad interior de la protagonista entre referencias mitológicas y descripciones de paisajes. Todo ello aderezado con un toque de distinción, el que otorga a la colección la presencia en casi todos los poemas de un cóctel, cuyos ingredientes se aportan en detalle de la propia autora. La Dama de Mermud, de Joana García Montero, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales internacionales. Es una publicación de Europa Ediciones. La Dama de Mermud